Ya, eh, viernes 28 Jajaja Viernes 27 estamos aquí con el PM Y venimos a ver Marvel's Avengers Infinity War Trener los spoilers al final del vlog Hey guys Chau Bueno No sé qué decir sobre Avengers Creo que es demasiada información Y creo que tengo que ir a ver la nueva Pero antes me voy a juntar con los chiquillos A tomar un café Tal vez probar de nuevo esos juegos de inéditivos Que vimos hace unos ébitros pasados ¿Cierto Ross? Ok Terminamos en el ranch Que estuvo súper rico ¿Cómo estuvo el ranch chiquillo? Juego bueno He andado Pero bueno Estamos listos Va a ser la primera de Infinity War de ellos Esta es mi segunda Y se viene el revivo Con spoilers Oh, le pusieron color ¿Por qué ando con la cámara? Si no va a grabar la película ¿Para qué va a grabar la película? Carro Además por lo menos Por lo menos Ya Muy buena Infinity War No les voy a decir nada tranquilo No les voy a spoilear Esto está medio Yo le había prometido hablar sobre Cómo yo uso Scrum en el día a día Pero debemos decirle que eso es una Total y real mentira No uso Scrum para el blog Ni para el podcast Ni nada En Crypto Ricor no uso Scrum Porque Scrum es para equipos Y soy solo uno Pero sí lo que hago Es usar un evento del Scrum Que es muy Pero muy bueno Pancho La persona que fuimos a hacer el curso Hola Estamos súper de acuerdo Con que es el evento Más importante del Scrum Una de las cosas De por qué Ahora está tan Está tan de moda La transformación digital Y lo ágil Y bla bla Digamos que la vida de un proyecto Tiene dos ejes El valor que entrega Y el tiempo Un proyecto tradicional Se planea para Uno Dos Tres Once Doce meses Por ejemplo El primer mes Se implementan las máquinas Se hace la definición Se hace esto Se hace esto Blablabla Bonte Que se lanza al público En el mes Doce Nunca el proyecto Ha sido lanzado Ni ha sido usado Por usuarios reales Por lo cual El valor Está aquí abajo Es Cero Lo cual el retorno Lo veremos en el mes Trece Catorce Quince Dieciséis Lo que hace la agilidad Es que El primer sprint Se planea Se hace Se implementa Se revisa Y se pone a producción Y tienes Feedback de inmediato Del usuario final Por ejemplo Tenía un 9% Del retorno de la inversión Y así sucesivamente Con los Los siguientes sprints La diferencia entre El Proyecto tradicional Con el proyecto ágil Es que En el primer release En la primera entrega En la primera producción Tienes Algo de valor En este caso Pasaron 12 meses Para recién Empezar a probar Y aquí puedes tomar Decisiones De que arreglar Que hacer mejor O que seguir haciendo Y cambio el proyecto tradicional Esa instancia para Para pensar Oye Que hicimos mal Está acá Entonces Es súper difícil Estar acá Y pensar Que hiciste mal Al comienzo del proyecto La vida personal Se parece un poco Al proyecto tradicional Con la mano al corazón Cuando nos detenemos A pensar Que hicimos Como lo hicimos Como podríamos mejorar El momento por tradición Para hacer esto Es acá En diciembre Cuando se acaba el año Y publicáis Tu nueve fotos Más famosas En Instagram Y así Como un recordar Del año Oh pucha Me fue bien Y aquí es donde Viene la parte del scan La retro La retrospectiva Es mirar hacia atrás Y ver Que hicimos bien Que hicimos mal En que nos equivocamos Y los sprints Por recomendación Es bueno Que duren Desde una semana Hasta un mes Eso es la parte del scan Que yo uso Para mi vida personal Ahora Como es una retrospectiva Normalmente Cuando uno se equivoca O le sale bien Algo Es como Siente el triunfo O siente el fracaso Pocas veces Nos preguntamos Por qué pasó eso Y hay un paso Que nunca En realidad Nunca La verdad Nunca hacemos Los compromisos Básicamente ¿Qué haremos Para seguir haciendo Lo que nos salió bien? ¿Qué haremos Para dejar de hacer Lo que nos salió mal? Y hay muchas dinámicas Para hacer esto Para equipos Los compromisos Que tomemos Tenemos que estar Todos de acuerdo Que lo vamos a hacer Y para qué Y qué queremos lograr Pero como yo soy Solamente una persona La dinámica que uso Es súper sencilla Indago lo que hice En el sprint Y qué me hizo feliz Qué me puso triste Y qué me hizo enojar Por ejemplo Me puso triste Que solamente saqué Dos vlogs Para cambiar datos ¿Por qué solamente Saqué dos vlogs? Tenía mucha pega El tema tiempo Es importante Estaba cansado No he dormido muy bien Esto es lo importante ¿Qué vamos a hacer Para que Esto que es bueno Se repita Esto que es triste Deje de pasar O disminuya Y esto que enoja No vuelva a pasar De nuevo Y una de las tareas Que voy a hacer Es que en vez de sacar Un vlog Viernes Lo que significa Que yo el jueves Voy a tener que editar Lo voy a sacar Todos estos compromisos Todos estos compromisos Tú los anotas Y la próxima reto Si es que lograste Hacer estas tareas O no Yo lo hago Esto Aún Cada semana Pero puede ser Cada un mes Súper sencillo Pero en realidad No es algo Que le demos Espacio Quiero más Que pasen más cosas Que me hagan Sentir bien O más allá Que me hagan Sentir bien Que me hagan Bien Simplemente Y dejar las cosas Que me hacen mal ¿Cachai? Hay cosas que te hacen bien Pero no son tan buenas Y hay cosas que te hacen mal Pero en verdad Son necesarias Para después Estar bien Esa es la retro Para la vida personal Me ha resultado Bastante He sacado varios insides He hecho hartos cambios Que me tienen satisfecho Por lo cual Ha aumentado mi confianza Eso es el campeón Para la vida personal Es bacán acá Este lugar Porque mira Hay un espacio ahí Donde podéis dejar la bicicleta Y ellas pueden jugar Entre ellas Y andar libre Pueden pastar Y hacer sus necesidades Por allá Es bacán Aquí no hay ningún rodeo Que dañe esas bicicletas